Amigos, yo tengo una cola, una pata, un ojo y orejas también. ¡Gózanlo! ¡Qué tormenta! ¿Pero qué hago yo aquí arriba? Si me vengo a jugar. ¡Fuera! ¿O qué mal? ¿Y dónde se desmayará? Vine a este lugar. Se descabezará. ¡Yo y el gato de Frankenstein! ¡El gato de Frank! ¡El gato de Frank! ¡Él me descontrolará! ¡El gato de Frank! ¡El gato de Frank! ¡Es un rostro! ¡Soy un gato instantáneo! ¡Lo amarás al final! El gato de Frankenstein. Atrapado.